En Florida, 189 reclusos han fallecido a causa del COVID-19, siendo el estado con el registro más alto de muertes relacionadas con la comunidad penitenciaria. Defensores de los derechos de los reclusos rechazan el hecho de que hasta el momento el estado no los haya incluido en ninguna de las primeras fases del plan de vacunación. Yo creo que es indicativo nuevamente de cómo la población penal, no solamente en el estado de la Florida, pero nacionalmente y mundialmente, son la persona olvidada dentro de la sociedad cuando se trata de política pública de beneficio social o en este caso en torno a la vacuna de COVID-19. El único plan de vacunación que ha publicado el Departamento de Salud de la Florida es un borrador del mes de octubre y en el mismo no se incluye la comunidad de los centros correccionales. Algunas autoridades estatales justifican este hecho debido a la espera de suficientes dosis. Según la planificación sugerida por los CDC, en la fase 1 deben incluirse trabajadores de primera línea y en la fase 2 trabajadores esenciales. En ninguna de estas etapas están incluidos ni los reclusos ni los trabajadores de las cárceles. La comunidad lo que puede hacer es llamar al oficina al gobernador, llamar a sus legisladores para ejercer presión y asegurar que la población penal no sea olvidada y que sea considerada como la persona prioritaria para recibir la vacuna de COVID-19 porque se sobreentiende que esa población está en gran riesgo. En caso de que la pandemia siga generando muertes en las cárceles, el abogado explica que las acciones legales podrían ampararse bajo la octava enmienda de la Constitución que dicta sobre los reclusos no se infligirán castigos crueles e inusuales. Según una revisión hecha por la organización Proyecto COVID en Prisión, la Florida sería uno de los 11 estados que no ha incluido a la comunidad de las cárceles en ninguna de las facetas del plan de vacunación. Nosotros tratamos de contactar hoy a los voceros del Centro Correccional del Condado Orange y no tuvimos ningún éxito. Nos dijeron que por ahora no tienen ningún tipo de información al respecto. Para Noticias Univision, Andreina Rosal.